Cabaña Las 2A invita a sus remates anuales en Villa Ángela, Chaco. El martes 3 de septiembre por la noche, ventas elite. Al día siguiente, miércoles 4 de septiembre, después del almuerzo, ventas de reproductores machos y hembras. Aldo Sago se refiere al tema. Justamente Aldo, ¿por qué se llama Cabaña Las 2A? Ah, y yo elegí ese nombre porque mi señora empieza el nombre de ella con A, y yo también, entonces. Justamente, ¿qué animales están a cría? ¿En qué zona estamos ubicados? Y la zona acá de Villa Ángela al sur, la colonia La Manuela se denomina. La Brafo es del Diego Sola. Él se juega a la Brafo y la Brango es de los dos. Va de mí, va de la familia. Cuando empezaron, ¿siempre fue Brango esta cabaña? Sí, sí. Este año empezó a sacar los Brafo, malamente. Y bueno, ¿y todos los años el gran remate de las 2A? Ah, sí. El 3 y el 4 de septiembre, en la ciudad de Villa Ángela, Chaco. ¿Y la firma consignataria? Tradición ganadera. ¿Que vengan todos? Sí, que vengan todos. A presenciar el remate y a comprar principalmente. Amigos, así concluye esta segunda parte del programa de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!